Me consta que has tenido unas semanas muy intensas, Liliana. Horrible. Por diversos motivos, así que no te vamos a distraer mucho tiempo. Bueno, vos nos has comentado que por tu labor forense has tenido contacto con muchas víctimas de delitos sexuales y has constatado lo devastador que resulta esa experiencia, por supuesto, que implica un trato denigrante, cruel, por parte del otro, etc. Y vos has comentado también que en estos sucesos resulta necesario no dejar de lado el análisis de las estructuras sociales, culturales, que naturalizan a veces valores y comportamientos, sobre todo relativos a los conceptos de masculinidad y feminidad, y que favorecen un contexto de violencia sexual. ¿Querés contarnos algo sobre ese análisis que vos hacés respecto de las estructuras sociales y culturales, sobre todo en Colombia y en particular en la costa caribe? Bueno, aquí actualmente en Colombia le estamos trabajando, y desde las diferentes instituciones que tenemos como esa responsabilidad de garantizar ese restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes estamos trabajando. ¿Sí me escuchan? Sí, un poquito con un delay. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno. Bueno, listo. Bueno, acá les decía que acá en Colombia estamos trabajando fuertemente sobre las violencias, la prevención de las violencias basadas en género. Las instituciones que estamos comprometidas en esta garantía por el restablecimiento de esos derechos de niñas, niños y adolescentes, estamos aunando esfuerzos para llegar a unas acciones que apunten a prevenir realmente las violencias basadas en género, que incluye pues todo lo que tiene que ver la violencia sexual. También estamos trabajando mucho todo lo que se refiere a la trata de personas y todas sus siete finalidades, porque consideramos que principalmente la trata de personas es una violencia basada en género también. Los feminicidios han aumentado ahora con la pandemia, sobre todo hacia el género femenino, pero ha aumentado considerablemente igual que las violencias sexuales. Y todo eso pensamos que está obedeciendo a todos esos estereotipos del género en nuestra cultura se han arraigado, sobrevalorando todo lo que tiene que ver con lo masculino y subvalorando todo lo que tiene que ver con lo femenino. Más que todo aquí en la costa, en la costa colombiana, se ven pues esas actitudes de sobrevaloración hacia todo lo que tiene que ver con lo masculino y lógicamente eso a nivel social incrementa estos sucesos de violencia. También el gobierno nacional, el año pasado lanzó y está en implementación una estrategia para la prevención de toda, y a nivel mundial, pues se tiene que apuntar, se tiene conocimiento, que en Colombia hemos padecido pues una violencia histórica en todos los niveles, a nivel político, social, económico. Ahorita mismo la violencia política aquí en nuestro país también ha aumentado con el asesinato de líderes sociales. Bueno, y en eso vamos, en eso vamos, el instituto en lo que va corrido, el ICBF, que es la institución pues que yo represento, donde yo trabajo desde hace 22 años, una entidad gubernamental, en lo que va corrido de este año, pues nuestras estadísticas en cuanto a reportes de eventos de violencia sexual, vamos en mil, alrededor de mil doscientos casos, nada más en el departamento donde yo vivo. ¿Ustedes se pueden, podrán dimensionar a nivel de país, cómo va la problemática? Yo vivo en un departamento muy chiquitico, no sé cómo le dicen ustedes en Argentina, cómo se dividen geográficamente, Miguel, en provincia, en departamento. Sí, le decimos provincia. Ah, bueno. Bueno, yo vivo en una, para hablar con el mismo lenguaje, yo vivo en una provincia muy chiquitica y ya llevamos mil doscientos casos y apenas vamos por, digamos, por abril, porque apenas hoy comienza mayo. Entonces nuestras estadísticas sobre violencia sexual van, van, pues, en aumento. La pandemia ha sido un factor determinante para este aumento de esta problemática. Y bueno, todas las instituciones, como les digo, que estamos comprometidos para prevenir la ocurrencia de este tipo de delitos, estamos aunando esfuerzo para atender y darle un trato digno a las víctimas dentro de lo posible. Liliana, y en este caso justamente, en este caso justamente en el que está primando el confinamiento, cuando hay una denuncia de esta índole, ¿cómo, en este momento, cómo se gestiona? ¿Ustedes tienen que apersonarse en el instituto para tener una entrevista con la víctima? Sí, sí. Para las instituciones en Colombia no hemos parado. Todo ha seguido, digamos, que su curso no normal, no normal, claro, está como lo veníamos haciendo antes. Todos nuestros programas y servicios, por lo menos en el ICBF, donde yo trabajo, se han ajustado a los requerimientos de la emergencia sanitaria. Nosotros seguimos atendiendo igual, pero con ciertos obstáculos. Primero, se han contagiado muchos profesionales con la COVID. Muchísimos profesionales. Algunos han muerto, precisamente porque, igual que los médicos, bueno, se habla que los médicos, que los médicos han hecho frente a la pandemia, pero los que estamos al frente de los servicios de protección, también igualmente hemos hecho frente a todo lo que ha implicado la pandemia. Eso por una parte. Por otra parte, hay muchos profesionales que también tienen restricciones médicas y la atención la tienen que hacer desde trabajo en casa. Entonces, hemos tenido que replantear todo lo que tiene que ver con la atención directa, que es indispensable para las víctimas. Entonces, sabemos que, bueno, la toma del testimonio, las evaluaciones psicológicas, los juicios orales para garantizar acceso a la justicia, todo eso, nos hemos visto en la obligación de rediseñar todos nuestros protocolos para continuar enfrentando, pues todo, afrontando toda esta situación. Igualmente, pero sin parar y dándole el servicio, ofreciéndole el servicio a las víctimas. ¿Cómo están atendiendo, pues los psicólogos? A través, esencialmente, a través de medios virtuales. Y cuando es un acto urgente, o sea, nosotros clasificamos las denuncias por actos urgentes y digamos lo que no es tan urgente y lo que puede esperar. Entonces, cuando es un acto urgente, sí el equipo, nosotros trabajamos por equipos interdisciplinarios que están conformados por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un nutricionista o una nutricionista. Entonces, se desplaza el equipo para hacer la atención del acto urgente. Es como demostrado. Sí, Liliana, respecto a lo que señalabas, donde hay un testimonio de la víctima, suponemos nosotros que es un desafío para el psicólogo forense, en algunos casos en los cuales solo se cuenta con la palabra, y sin otra evidencia tangible respecto de los hechos. Imagina un desafío muy importante por la complejidad probatoria de estos casos. Y porque debe hacer, bueno, se debe hacer del discurso de la víctima un medio de prueba para los tribunales. Sí, sí. Sí. La violencia sexual es una de las conductas delictivas más, más, pero, más difícil de evaluar por parte de un psicólogo, y yo pienso que desde los sistemas de protección y justicia, porque no siempre hay evidencia crítica del delito, o sea, en el cuerpo de la víctima o de la presunta víctima. Entonces hay que apelar a otros elementos o medios de prueba como es el testimonio. A veces, en la mayoría, yo pienso que en el 90% de los casos solamente tenemos como elemento probatorio el testimonio, o sea, la palabra de la víctima y todo el relato que ella pueda ofrecer para esclarecer los hechos. Sí, sí, es muy difícil. pero bueno, ese es el desafío que tenemos en el sistema. Sí, porque estaba pensando que tal como hemos conversado contigo en alguna otra ocasión, la diferencia que impone la práctica forense en el contexto de la evaluación psicológica, porque si bien comparte comparte con, digamos, la clínica el interés común que podría ser la exploración mental del sujeto evaluado, en el ámbito forense ese proceso tiene unas características particulares que buscan justamente el análisis de las repercusiones jurídicas de las posibles alteraciones o consecuencias del delito en la vida de las personas. Sí, nosotros desde el ámbito forense, el psicólogo lo que hace es evaluar el nexo causal, el que es el nexo causal, es determinar si la conducta delictiva tiene relación con todas las consecuencias a nivel, en todo nivel que está presentando la víctima a nivel psicológico, emocional, conductual, entonces es buscar como esta relación entre esos dos factores y eso es lo que pues lo que hacemos nosotros a nivel de nuestro de nuestro ejercicio como psicólogos forense. No nos desligamos para nada de la como de la de la parte clínica inclusive nosotros en nuestros protocolos de nosotros hablamos mucho de protocolos que son nuestras guías de pronto ustedes los analistas no bueno son perspectivas totalmente diferentes pero bueno nosotros los psicólogos hablamos mucho forense hablamos mucho de protocolos porque son nuestras guías para abordar este tipo de conductas delictivas y lo que hacemos es también compaginar lo forense con lo clínico nosotros no nos desligamos totalmente de la clínica inclusive la psicología forense toma muchas técnicas clínicas para ejercicio de esta labor como son las entrevistas todo lo que es la parte de la de la entrevista hay muchas técnicas hay algo respecto del encuadre que es que Norma quiere preguntar algo disculpa no Liliana sabes que porque estaba pensando digo después de tantos años que vos tienes 22 años en este trabajo y pensando en los dispositivos me preguntaba si vos o sea si pudieras pensar si hubo un cambio en el tema de la violencia sexual a lo largo de 22 años y como la estructura o sea la institución reaccionó a nivel de los dispositivos ¿me entendés? si ustedes tuvieron que cambiar los dispositivos los protocolos o como vos lo quieras llamar el modo de abordaje si vos viste a lo largo de estos 22 años que ese delito cambió si ves alguna cuestión que te llame la atención digo porque vos decías que hubo un aumento en pandemia entonces ustedes deben tener alguna mirada o alguna o sea algo que vos hayas visto a lo largo de este tiempo que me parece muy valioso para pensar de nuevos dispositivos y vos decís que el delito aumenta o sea porque es algo que uno tiene que pensar desde la misma institución vos sabes que las instituciones tienen síntomas o cosas que bueno que les van pasando porque están creadas por hombres ¿no? por personas entonces que tienen síntomas y bueno y así digo como decíamos de los psicoanalistas me parece que si ustedes pensaron algún dispositivo distinto si hubo algún punto en el que de diferencia ¿me entendés? a lo largo de estos 22 años y está en correlación con lo político ¿no? porque yo pensaba que bueno que la violencia de alguna manera es general ¿no? o sea no solo está lo sexual sino que hay violencias en los cuerpos ¿no? y en los territorios como se dice ahora sí nosotros estábamos haciendo pronto a principio el año pasado pues con todo esto esta situación que trajo la pandemia y todos estos cambios y todos estos ajustes que hubo que hacer nosotros hicimos nos pusimos en la tarde que tú comentas Norma de como decir bueno qué impacto ha generado nuestras acciones en las víctimas o sea nuestras acciones institucionales qué impacto han generado en las víctimas y bueno nos encontramos inclusive hicimos nosotros redactamos un documento habemos dos personas a nivel de la región donde yo vivo que nos encargamos de atender todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia sexual y nosotras dos ella es abogada y bueno yo psicóloga y nos pusimos a hacer ese análisis de eso se generó un documento un libro digo yo un libro porque nos salieron 50 folios de ese documento de ese análisis que trabajamos en el sistema para la prevención del delito de este tipo de delito tenemos muchas barreras y muchas limitaciones a la hora de ejercer nuestra práctica y eso es decisivo porque para esto se necesitan también no solamente las buenas intenciones de nosotras los profesionales sino se necesitan recursos en que hemos si hemos avanzado en digamos que pienso yo que en pequeñas cosas como que se creó una unidad especial que se llama CAIVA el centro de atención integral para la atención investigación del delito de violencia sexual en eso avanzamos Colombia no tenía esos centros entonces estos centros se crearon más o menos 2007 2008 con muchas dificultades muchas igualmente muchas limitaciones pero bueno se crearon los centros se organizó esa parte de bueno cómo logísticamente vamos a atender a las víctimas ¿verdad? bajo qué protocolos luego se ha venido avanzando también sobre como esa articulación interinstitucional bueno qué instituciones somos las encargadas las responsables de garantizarle esos derechos a las víctimas entonces también nos pusimos a la tarea de organizarnos y articularnos y en eso vamos no es fácil es la cosa más difícil ponernos de acuerdo por lo que tú dices Norma porque cada institución tiene sus propios síntomas ¿verdad? entonces cada institución con sus síntomas y sus locuras pero ahí vamos ahí vamos con esa buena intención cumpliendo con lo que cada quien con lo que le toca y bueno sobre los impactos para terminar le voy a responder la pregunta sobre los impactos que ha tenido el sistema de atención a las víctimas yo pienso que no sé qué pasa pero los casos a pesar de que se han creado todos estos mecanismos de organización etcétera vemos que los casos se incrementan se incrementan cada vez más y más y más y más y esto es algo increíble y terrible también pero yo diría que los impactos son mínimos mínimos porque se ha incrementado todo eso creo que acá en el país también me parece que acá en Argentina también se incrementaron los casos claro eso eso quería no no que me me quedé pensando en esto último Liliana que supongo que se incrementaron además de porque cada vez es mayor la violencia en todas sus formas también porque se visibiliza más y bueno las mujeres se animan cada vez más a a denunciar ¿no? y lo que pensaba que es lo que te quería preguntar es que hay formas también de violencia sexual que hasta hace poco creo que ni se nos ocurría denunciarlas ni siquiera hablar de eso las naturalizamos pero por completo incluso en carne propia lo digo que es el acoso sexual o sea que no llega a una forma grave como un abuso o una violación pero que creo que todas las mujeres que estamos acá en algún momento hemos vivido algún tipo de acoso en la calle en un medio de transporte y pasaba pasaba entonces me preguntaba eso si en este último tiempo crecieron las denuncias por acoso sexual sí es importante lo que tú dices Fernanda porque a ver bueno de todo tipo de todo tipo o sea dentro de la conducta delictiva tipificada como violencia sexual todas las tipologías de violencia se han incrementado especialmente pero la violencia no tanto acoso aquí en Colombia no sé si es porque no denuncian o habrá me imagino con sus registros no porque no pase o no porque no se haya incrementado lo que sí ahora que tú nos comentabas eso me vino pues a la mente que la promoción nosotros hemos hecho una promoción bastante grande de de la prevención de de esta conducta delictiva de la violencia sexual en las comunidades cada institución se ha comprometido a hacer esa promoción y yo pienso que eso ha ayudado a que la comunidad como se despierte y por eso se ha incrementado mucho más la denuncia entonces darle a conocer a la comunidad qué es la violencia sexual cómo se presenta dónde pueden denunciar que hay instituciones que hay unos unos oídos dispuestos a garantizarle los derechos a las víctimas atenderlas etcétera etcétera eso ha incrementado pienso yo que que las denuncias claro hay una escena no no quería decir esto hay una escena muy interesante en la serie sex education que es de no sé si la vieron que es de una chica que sufre un acoso sexual supongo que se podría tipificar en eso en el colectivo y que ella cuando vuelve al colegio lo cuenta casi como si nada como anecdótico y puede denunciar cuando la amiga le dice no esto está mal esto es un delito tenés que ir a denunciar y lo que se arma es para mí muy interesante porque todas las compañías no solamente que va y denuncia sino que es acompañada por todas sus amigas van todas ahí a acompañarla a hacer la denuncia como ese ese proceso desde que se registra eso como un delito y como algo que hay que denunciar y como la compañía bueno sus compañeras de colegio me parece súper interesante eso para pensar el acoso para pensarlo hoy si lo tomaré en cuenta muchas gracias no de nada gracias a vos es interesante lo que vos decís a nivel comunitario no de nosotros hablamos de trabajo en territorio los que trabajamos en municipios o sea vos hablás de provincia o departamento bueno estamos en la provincia de Buenos Aires los municipios son como se dividen los territorios y hay equipos municipales que que bueno serían como los referentes en territorio de estas problemáticas de violencia y que bueno acá en Moreno en un municipio donde yo trabajo como como esta problemática está y se aumentó en la pandemia se hace mucho trabajo de prevención más allá de la pandemia me parece Flaviana Moreno tiene los índices más altos de femicidio me parece exacto por eso mismo por eso decía es una paradoja que en la política yo milito de alguna manera la ley de salud mental yo lo puedo decir en la ley de salud mental para mí es una paradoja que por ejemplo la provincia de Buenos Aires está cerrando los manicomios digamos y al cerrar los manicomios vos tenés una gran población que no va a tener muchos dispositivos que no se arman a nivel intermedio entonces si militas una como el gobierno de la provincia está haciendo todo un trabajo de cierre de manicomios pero a la vez no se crean dispositivos intermedios o no se capacita las guardias de hospital general que es donde van a llegar los pacientes agudos porque se cierra el manicomio entonces solamente en dos distritos de la provincia de Buenos Aires como Moreno y donde está el Esteves un hospital psiquiátrico hay dos hospitales generales capacitados para recibir que el personal está capacitado para recibir esos casos pero en el resto de la provincia no entonces se habla de política pública en relación a un tema como en este caso la salud mental para todos para todas pero a la vez estamos viendo que no se instrumentan los dispositivos intermedios ni el nombramiento de personas especializadas de profesionales especializados para que puedan capacitar los hospitales generales que además están con el tema de la pandemia entonces todos los servicios estamos súper sobrepasados y muchos pacientes sin tratamiento y sin medicación entonces en un nivel de atención como es la atención primaria o sea los centros de salud que están en el territorio donde ocurren las violencias ya sea de pacientes psiquiátricos de mujeres en situación de violencia niños en situación de violencia los recursos no están en esos niveles donde debieran estar tal vez están en la justicia o en las fiscalías pero no están en el primer nivel de atención donde debieran estar los equipos interdisciplinarios para trabajar las problemáticas de salud mental de violencia de género violencias contra las diversidades como que bueno nos vemos con estas cuestiones ambiguas de un discurso que que lo vienen hay un ministerio de mujeres y es muy difícil como llevar a cabo esa política pública en los hechos y en los lugares donde tiene que estar y muy bien explicado como que empezó de arriba desde lo ministerial y no empezó de abajo claro por eso los que estamos en el primer nivel de atención yo que estuve en el primer nivel de atención en mucho tiempo donde ahora la pandemia visibilizó ese primer nivel de atención porque ¿qué están haciendo? yendo a los barrios se hizo par yendo a los barrios a ver las problemáticas y ahí se destapó todo la pandemia destapó todo lo que en realidad se tiene que reestructurar en salud yo siempre he pensado y eso quedó consignado en el documento que hay que entregarle el poder a las comunidades para que sean protagonistas también de su propio desarrollo y la solución o resolución pues de todas las pues las problemáticas lógicamente con apoyo institucional pero las comunidades tienen que tener el poder también para poder identificar y eso también sería como un punto a destacar aquí en Colombia que nosotros leemos de pronto el Estado ha estado muy pendiente de de entregarle como esta responsabilidad o si a las comunidades para que para que puedan detectar en el caso de la violencia sexual para que sean más precisos en detectar esta problemática a mí me parece que tiene que ver con el apitismo o sea creo que en algún momento con Flaviana nos pusimos un poco a estudiar a Foucault de nuevo porque uno se olvida y es como se ve al cuerpo o sea el cuerpo la sexualidad del cuerpo es algo que está de alguna manera no sé si podríamos decir elibida o escondida o bueno que eso sobre eso no hablamos es como yo lo veo desde ese lado como antes no se hablaba esto que estaba diciendo muy bien Fernanda que había cosas que no están visibilizadas y ahora se empiezan a visibilizar como pasó en Estados Unidos con el Me Too como salieron a decir un montón de cosas súper importantes como pasa con el tema de las razas y un montón de cosas y me parece que tiene que ver con eso o sea el cuerpo enfermo es más importante o sea se pone en agenda en una agenda política que es más importante esto es lo que yo creo no digo que en la agenda no esté porque de hecho nosotros lo sabemos está desaparecido un nene que se llama Teruel que bueno y nadie lo sale a buscar o sea y hace mucho tiempo y esto es muy grave o sea entonces me parece que tiene que ver con esto me parece que en agenda está el cuerpo como el cuerpo con COVID pero no está la sexualidad y lo que significa esto que estaba trayendo Liliana con respecto a los delitos sexuales me parece que esto no importa porque vos dijiste una cosa muy importante que es el tema de lo femenino y es cierto hay más feminicidios ¿no es cierto? eso no quiere decir que no le pasen cosas a las masculinidades pero bueno es por algo o sea me parece que es algo que nos tenemos que preguntar ¿no es cierto? porque se prepara un hospital para trabajar con COVID y no se lo prepara para atender otras patologías que son súper importantes y que están a un nivel y que explotan ¿no? porque bueno vos decías y acá también pasa de que está estallada ¿no? o sea nosotros había la institución estallada creo que decían los Lefort no me acuerdo exactamente pero bueno hay un estallamiento donde este directamente me parece realmente disculpenme pero me parece que no importa no importa o sea al capitalismo no le importa que los cuerpos sean violados sean no sé sodomizados sean haya trata ¿no? me parece que no importa o sea esto así es totalmente por eso me parece que también los documentos ¿no? documentar toda esa experiencia es como algo simbólico que queda registro de todas nuestras acciones porque bueno en algún momento tenemos que gestionar como psicólogos psicólogas y trabajadores sociales etcétera tenemos que gestionar nuestro propio lugar en estas problemáticas y hacer hacernos lugar no solo las comunidades sino nosotros como profesionales creo que tenemos mucho para decir y para hacer política pública de esto o sea si hay un hay un resquicio de posibilidad de implementar algún dispositivo posible en las comunidades o innovador o que pueda fomentar esta visibilización como vos decís en las comunidades que no se naturalice y que nos den ese lugar o hacernoslo digamos porque yo estoy coordinando un hospital de día y tengo que defender todos los o sea tengo que defender todos los días el lugar del hospital de día porque dentro de un municipio que aboga por los derechos de los pacientes con padecimiento mental no vienen a limpiar todos los días entonces eso me está diciendo algo algo mínimo por qué no venís a limpiar todos los días por qué desde la parte de mantenimiento tuve un encontronazo a nivel de violencia de género si lo podés decir que fue que le dije a la persona le mandé a decir porque fue un hecho de violencia de género vino a decirnos que nosotros limpiáramos porque no estabamos haciendo nada que nosotros éramos sucios o una cosa así entonces yo me sentí totalmente violentada en ese discurso por supuesto entonces ¿qué me encontré diciendo? ¿qué me encontré diciendo? un momentito ¿todá? pero digo me terminé diciendo la próxima le voy a hacer una una denuncia o sea porque fue tan terrible digo estás violentando a mí a mis compañeros a los pacientes que vienen a la institución y encima tenés un cachito de poder en una oficina de mantenimiento donde en este momento tenemos que los protocolos estar al palo con los con los pacientes y con nosotros ¿no? entonces para todo el mundo se escuda te vine diciendo la próxima vez decíle al chelo que lo voy a denunciar encima el chelo se llama para nosotros el chelo es como el padrino ¿viste? el padrino terrible voy a dar una nota de color a esto porque realmente fue mi manera de defenderme ante tanto arrasamiento porque un día sin limpiar los baños sin limpiar bueno después se fue modificando pero digo al final la locura queda en el en la parte de atrás del edificio y hay que que no se note y que quede sucia y ta 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 pero los pacientes siguen reclamando su medicación y qué sé yo y bueno yo hago yo hago chanzas con con la directora de salud dental que me dice que exagere y digo bueno un día vas a tener un piquete de los pacientes por la medicación le digo porque están trabajando en la ley de salud mental en el espacio de conversadero y mientras más sepan sobre la ley de salud mental más van a saber sobre sus derechos entonces bueno bueno eso con los trapitos sucios se limpian en la casa o sea claro no se habla de eso no se habla la basura se esconde abajo de la alfombra de la alfombra claro es así te viene te viene el chelo a patotear a decirte que limpies vos porque el poder porque son mujer porque son mujer porque si fueras tipo porque soy mujer pero bueno estoy muy feminista o sea si fueras un tipo se dirigió más a mí no se dirigió más a mí se dirigió a la directora yo soy coordinadora terapéutica claro yo creo que esto va más allá del feminismo yo trabajé más de 20 años en el equipo de salud mental del municipio de Tuzangó este y esto de la limpieza era un pedido permanente y uno de los imposibles en la sala donde yo trabajaba en el centro de día es decir nos acostumbramos a nuestras compañeras las cucarachas los pacientes exacto hacíamos grupo con las cucarachas totalmente porque salud mental es como la parte trasera es relegada creo que también es porque es una profesión que hay muchas mujeres siempre la psicología fue una profesión muy feminizada por eso también hay tanto trabajo ad honorem sobre todo en los inicios es una profesión muy destratada a todo nivel exacto y aún teniendo coordinadores de salud mental de la misma profesión nos vemos presionados en este momento para que los pacientes con padecimiento mental vengan en forma presencial al hospital de día porque se tiene que ver que funciona el hospital de día porque hay presiones del poder médico hegemónico que dice tengo un edificio para hospital de día que lo logramos con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo es un edificio precioso es la parte vieja restaurada restaurada es el hospital viejo del hospital de Moreno que se consiguió que bueno sea un lugar totalmente restaurado un polo sanitario si es un polo sanitario y nuestro edificio se ha conseguido previamente fue saqueado o sea nos dejaron sin para que se den una idea esto de las cucarachas esto que dicen fue saqueado por el instituto de urbanismo de Moreno porque decía y sigue sosteniendo que ese es su edificio entonces lo saquearon antes que nosotros nos mudáramos así allí entonces saquearon saquearon digamos como los aires acondicionados lo desvanijaron un maltrato un maltrato al edificio un maltrato al equipo obviamente entonces bueno el centro de día resistiré que se hicieron muchísimas jornadas en común con espectros cruzados y también está resistiendo no se sabe hasta cuándo exactamente entonces yo creo que estos lugares de los lugares de como como Liliana contaba y donde ella hicimos un documento que es casi un libro y bueno yo creo que esa es nuestra nuestras herramientas son esas y bueno y hacernos lugar desde allí desde la palabra desde los documentos que podamos hacer de nuestras acciones en pandemia y de y bueno y hacernos lugar y nosotros en la radio vamos a hacer un reportaje con los pacientes a la subsecretaria de derechos humanos y y salud mental de la provincia y pensamos invitarla como cualquier personaje que a ver que a ver si la interpelamos en algo viste porque no digo en la radio vamos a ser bastante diplomáticos pero bueno para ver que que piensan ¿no? cuál es la política en los municipios por ejemplo que estamos tan desvalidos estaba pensando que podríamos hacer no sé si Miguel está de acuerdo por ahí no sé una vez al mes por ahí juntarnos y pensar dispositivos o pensar cosas ya que tenemos la suerte y gracias a que está también Liliana y que podemos hablar y tenemos una interlocución fuera del país ¿no? me parece que estaría bueno no sé crear un foro o alguna cosa así seguramente no estoy no estoy creando nada seguramente debe existir pero digo estaba pensando que por ahí podíamos pensar algunas cosas me parece porque si esto está insistiendo me parece que es interesante para pensar algo ¿no? entre todas porque todas tenemos un recorrido Miguel también lo tiene y bueno me parece que junto con Liliana con las cosas que está planteando podríamos pensar cosas ¿no? con respecto a esto por ahí podemos hacer algo qué sé yo no sé bueno Liliana Liliana tenía dudas respecto a si a ustedes les iba a interesar lo que tenía para transmitir ¿te habrá dado cuenta Liliana lo que ocurrió con lo que transmitiste todos los intereses que se generaron comentarios reflexiones y ideas bueno le quería decir algo a Liliana porque en un momento dijo bueno cuando habló de los protocolos dijo bueno tal vez ustedes psicoanalistas entonces no sé si ya percibió que nosotros psicoanalistas hacemos de todo protocolos informes luchas barrar cucarachas ya me quedo claro hoy las cucarachas insisten insisten y también y también hablamos con los políticos cuando vienen a visitarnos o no Marta ¿cómo? cuando vienen a visitarnos los políticos porque a nosotros nos vino a visitar la intendenta bueno también ahí hay que no 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 nos dio un premio a fin de año al hospital de día la intendenta pero nombró a personal bueno por lo menos nombró personal bien no teníamos administrativo para que te des una idea pero bueno esas son cuestiones vienen en la línea de lo que hablamos ¿hace cuánto estás Pejos Cruzados? bastante más de 20 años claro sí sí y vos la coordinación Flaviana ¿hace cuánto estás? no hace un mes y medio hay una directora general que estaba licenciada y yo la coordinación terapéutica y te encontraste todo esto sí además una directora absolutamente que ha hecho millones de cosas como la directora de resistiré que mencionó Marta que de abajo de abajo han armado estos dispositivos de abajo y más Moreno una población una población muy compleja ¿no? Moreno de distintos barrios porque ahí deben caer de distintos barrios los pacientes sonriados sí lo que pasa es que hay mucho trabajo territorial es 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 porque tiene un muy buen nivel de atención primaria cosa que en otros municipios no no se observa eso bueno si les parece bueno sí bueno bueno vamos a encontrar el sábado 5 de junio ya para ahí para abrir la puerta del capítulo 4 de conversaciones con Jorge Puckema bueno que tengan buen fin de semana chau chau igualmente yo esta parte también la grabé en otro video así que se las paso hasta que este conversatorio ah bueno gracias chau chau bárbaro gracias Liliana buen fin de buen fin de gracias a todas gracias Liliana muchas gracias gracias Liliana gracias Liliana gracias gracias a todos gracias Miguel y te apoyamos te apoyamos hasta luego chau chau